Un hombre amigos televidentes, me parece particular que este hombre dentro del ambiente salsero camina el planeta y cada vez que el hombre llega se le quiere, se le estima y ante todo se le respeta por su música. Vamos a disfrutar este 13 de junio a un hombre amigos televidentes que va a estar en Plaza Mayor Pave.